¿Ustedes tienen enmarcado el diploma? No. ¿Cuál? Yo tenía, yo me acuerdo que yo tenía el de preescolar. Mi mamá lo tenía como un gran orgullo. Ah, te tengo la noticia, ese no lo piden. ¿Cómo que el nombre lo hace? Ese no lo piden para ningún trámite. No, pero, o sea, tenés el que no es necesito. Y era como con sellito y banderita. Sellito dorado, banderita de Colombia. Todos los diplomas tienen que traer la banderita de Colombia. Pero había un ritual muy teso alrededor del diploma, ¿no? No, pues como una, sí, es como algo de mostrar. Y tiene que ir con vidrio, con marco de madera. Y vidrio antirreflejo. Pero a ustedes no les da como una seguridad. Porque sí, porque sí, cuando entran a un consultorio médico y él tiene sus diplomas, y uno dice, ah, bueno, este es... Que uno no corrogora, pero eso le da un estatus a esa pared. ¡Wow! Que es lo mismo que hacen los peluqueros. A mí me tocó todavía, es más, hace poquito, yo hasta hace poquito, yo siempre usaba el mismo peluquero. Y ese señor llena la pared y se pone uno mientras lo corta y uno a reparar. Y era, marica, dos cursos. Aprobó curso L'Oreal de Rizos en el 82. Y yo, marica, no debería volver a repasar. O sea, ya con lo que... Llevas 28 años enredando con lo que estudiamos. Ese ahí, magíster en uñas. Ah, güey, tengo que hacer las uñas con el señor. Doctorado en perfilamiento de patillas. Marica, pero con todos los diplomas que tiene, señores, para que no cobrara 8 mil por la mutil. ¿A vos te cobran 8 mil? Ay, carly, 8 mil, calatrava. Don Jorge. ¿No hemos comprado en el centro? Les voy a decir una confesión, muchachos. Yo iba a la Mariela, en donde lo motilan a uno, los que estaban estudiando. Claro, a 500, a 500. ¿Así cobran? Sí, o no, a 500, 500 para nada. ¿Qué pobreza? Me había contado que los que practicaban era gratis. No, espera, 500 no, 5 mil, 5 mil, miento. No, pues 5 mil valen los pasajes. No, no, entonces sí era 500. Yo ya me... Yo creo que era 500. Sí, 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 sí. Como ellos van ensayando, entonces claro, el agente... Pero entonces lo maluco era que si te tocaba uno bueno, y voy a volver donde ese. No, ya de graduado, ya. Ya se está cobrando. Sí. Ya él tiene diploma. Ya subió la motil. Oíse que hablando de diplomas, me gusta mucho la idea de alguien que dijo, marica, hagamos diplomas. ¿Quién va a revisar eso? ¿Y se dedicó a vender diplomas? Ni siquiera falsificar, hacerlo, de serio. Ah, pues yo tengo un amigo fuera de charla. ¿Qué haces? Esto fue un chiste, pero... Ay, marica, yo quiero ser médico. Es de verdad. Pásale mis datos. Marica, el man, mientras estaba en la universidad, el man estaba estudiando diseño. En Envigado, año, ponele 2003. O sea, no había nada. Nada, nada. Que pues no, no podía, no me voy a meter en nada, descargar, tal. Porque el man graduaba gente, pues. O sea, el man le daba diplomas a alguien. Decían el decano del diseño. Marica, y entonces, cada que pasábamos por la casa, el man decía, yo soy egresado de ese sentido. Igual es solo una teoría, pero un diploma sí es como... Como lo que uno ve en películas, como cuando se van a agarrar con alguien que manda a un man así en caballo, con un rollo y te voy a leer. El Lord Louis XV se ordena que se rinde. Que por si el que mandaban a hacer eso... Nunca llegaba. Era, marica, era mándalo a la muerte. Pues cómo vas a llegar a ofenderme, que reúndete. Había una ley... ¡Opa! Había una ley que debían proteger, pues que no se podía... Don't kill the messenger, así se llama un escritáculo. No mate el mensajero. El de Chris Rock. Pero kill the... Pero una cosa es que hay... Aquí hay muchas leyes que no hay. No, pues ¿cuántos mensajeros mataron para tener que vivir ya no mapear sin mensajero? Eh, pero no, están matando los de la vuelta, son. Claro, ¿por qué los matan y no nos enteramos de la razón? Él es de Rappi. Él es de Rappi. Son 23.900, ¿no? ¡Dice! Él es de Rappi en la cuadrada del lado. ¡Y si no saca las manos! ¡Es así!